Sigo aquí, a pesar de lo malo, de esos duro casados, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Descubrí que un amor verdadero se entrega por completo. Sigo aquí, abrazado al nuestro. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro, hasta el mar adivinero. Sigo aquí, abrazado al nuestro.